hola hoy nos vamos a un pueblecito de tarragona que tengo una amiga allí y hemos quedado para comer pero voy a grabar el pueblecito es un pueblecito amurallado muy bonito y bueno luego os explico un poquito venga hasta ahora y 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 se creó en unas rocas a imagen de un pueblecito de pescadores la iniciativa partió del señor Cayetá Bori Tallada y del constructor José María Fortuny Rodríguez la idea principal fue construir un pueblecito de pescadores sobre unas rocas cuentan que el pintor se la imaginaba como los cuatro puntos cardinales de España norte sur este y oeste y 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 por eso sus diferentes estilos como gótico renacentista románico hasta un patio andaluz del estilo del sur de España también en su interior nos encontramos con jardines muy bien cuidados varios restaurantes el museo de la radio de Luis del Olmo como podéis ver está a pie de playa en el interior también aparte de que nos encontramos varios restaurantes hay tiendecitas y hay una heladería que es subcampeona del mundo no os olvidéis pasar por allí y 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 por las calles como buen pueblecito de pescadores huele a mar pero también se confunde el olor de los restaurantes que tienen el olorcito del pescado de las paellitas de los mejillones y 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 Gracias.